Para Argentina, Argentina transmitiendo en directo, ¿qué representa esto y por qué tomaste la decisión de encabezar esta revolución? Estamos transmitiendo para Argentina en directo. Bueno, aquí estamos mi gente, contento. El primer paso ya lo vimos, que saca la Ricky. Hay que seguir luchando para que coja el puesto, haga el trabajo que es. ¿Por qué los artistas han tomado esta decisión? ¿Te sorprende que sean tantos los que se hayan involucrado en esta decisión? Nada, tenemos que hacerlo. Es nuestro deber como puertorriqueños, ayudar. Tenemos que unirnos. Cuidado. Te dejo, después hablamos. Gracias. Seguimos con esta cobertura para Argentina. Muchas gracias. Acuérdate de eso, estamos a tiro. Perfecto. Bueno, muy bien. Les pido la culpa. Ustedes han tenido el testimonio de uno de los artistas de aquí, litigianos de estas coberturas que estamos diciendo directamente. Paso a vos, Mario. Imposible escuchar nada en este verdadero infierno de bocinas, de sonidos y demás, de una ciudadanía que se ve absolutamente conmovida y que diga convocada a tomar parte en este momento revolucionario y histórico para Procópico. Vuelvo a Buenos Aires.